Imagina tu planta llena de chiles, así como esta, con estos tres simples cuidados. Lo primero que debemos tener en cuenta es cuando nuestra planta de chile empieza a crecer. Resulta que cuando tenemos nuestra planta pequeñita, entonces simplemente la tenemos en macetas pequeñas. Yo les comparto esta que ustedes, para las personas que me siguen, la he tenido en maceta pequeña, en maceta de plástico para mantenerle la humedad. Y aquí lo más importante es cada vez que ya va creciendo, le vas cambiando la maceta. Aquí como sus tallos se han vuelto ya gruesos, entonces es una maceta grande, esta más o menos tiene 20 litros, le caben 20 litros de sustrato, y aquí ella va a tener un desarrollo de raíces un poco más grandes. El primer cuidado y quizás el más fundamental es el alimento para esta planta. Mire, yo he empezado a recolectar cáscaras de huevo, semilla de aguacate o de palta, que este nos sirve como fungicida, fertilizante, y también sobrecitos de manzanilla, de té, este que nos tomamos todos los días, y los he empezado a utilizar de esta manera. La pepa de aguacate, la empiezo a rayar, la semilla de aguacate, y también he empezado a utilizar estas cáscaritas de cebolla, todo esto es de cebolla, de ajo, también tenemos los sobrecitos, carbón importantísimo, ¿por qué? Porque este nos va a ayudar a retener la humedad, a retener nutrientes, cuando a este le van a hacer mismo falta, entonces este los va soltando. Y todo esto lo he empezado a utilizar, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que lo he estado utilizando en la jardinería, cada vez que empiezo a utilizarlo, las plantas me empiezan a dar flores. Entonces dije, voy a empezar a utilizarlo en mi chile, y esto me ha dado muy buenos resultados. Bueno, ¿cómo lo empiezo a utilizar? Esto yo lo llevo a la licuadora, todo, o si tienes de pronto un molino, también lo puedes utilizar, la pepa de aguacate, la semilla de aguacate, la tienes que empezar a rayar. Y aquí es mucho más fácil empezar a triturar todo esto, yo también incluyo el carbón en esta partecita, todos estos sobrecitos también. Cuando ya lo tengo todo triturado, entonces lo pongo en un recipiente, aquí por ejemplo yo hago para el mes, para los dos meses, cuando tengo tiempo entonces lo pongo totalmente a triturar, de esta manera, y lo voy colocando en un potecito, así. Bueno, lo más importante de este abono fertilizante que le voy a poner a este, es que él empieza a tener estos resultados en muy poco tiempo. ¿Qué hago yo? Si no tengo tiempo para empezar a triturar todo esto, entonces simplemente le voy haciendo como una camita, así por los lados, de esta manera, y aquí le empiezo a colocar estos nutrientes. Si lo puedes triturar, así como lo hicimos acá, entonces empezamos a colocarlo de esta manera, con cantidades considerables, no tan poquito, de esta manera, y aquí viene el otro cuidado básico, ¿cuál es? Muchas veces, a veces tenemos nuestra planta, y este se nos empieza como a marchitar, como que empieza con una dormidera, y empezamos a hidratarlo, hidratarlo, hasta que lo empezamos a ahogar. Cuidado fundamental para mantener nuestro chile bien bonito, así lleno de frutos, es el siguiente. Vas a empezar a hidratar tu planta, ligeramente cada tercer, cada cuarto día. ¿Por qué? Porque como la tenemos en una caneca, no la tenemos al suelo directo, ligeramente le vamos a colocar el agua, tal como te lo estoy explicando el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces vemos que nuestra planta se empieza como a oscurecer un poquito, como que se agacha un poquito, y empezamos a ponerle agua, hasta que la empezamos a ahogar. No, ligeramente le mantenemos el sustrato húmedo, y esta planta nos empieza a dar resultados. Con este riego que les estoy compartiendo el día de hoy, y así de manera suave, ustedes también pueden empezar a utilizar el té de plátano, cada vez que la rieguen, el té de papa. Esto no les va a hacer ningún perjuicio a esta planta, ya que es un abono orgánico, y también le va ayudando a nutrir todas las raíces, para que con el pasar de los días, esta nos empiece a florecer, y estos frutos cuajen. Bueno, adicionalmente a todo esto, ustedes le pueden agregar también, para empezar a cuidar la planta, de las plagas. Y el cuidado básico son las plagas, y vamos a empezar a colocarle algo que nos ayude a alejar las plagas, que no se nos vayan a comer nuestros frutos, o también las raíces. Cuando este empieza a salir, entonces se empiezan a apoderar de los retoños nuevos. Entonces aquí tenemos cal, con la cal podemos hacer una mezcla, y pintarle los tallitos, por ejemplo, si la tienes en algún lugar donde hay hormigas, haces una mezcla, y la pintas totalmente. Si no quieres hacer la mezcla, entonces alrededor de la maceta, lejitos, le va colocando como un caminito de cal, de esta manera. Bueno, esta cal la conseguimos en las ferreterías, o también ya la venden en los viveros, es una cal que no es perjudicial para nuestra planta, tampoco la va a quemar. Otro dato importante, que también nos sirve como repelente, fertilizante, es la ceniza, ceniza de carbón, o ceniza de leña. También la cogemos, de esta manera, y la colocamos lejos de la planta, alrededor de la maceta, de esta manera. Esto nos va a ayudar muchísimo, a que los frutos también nos ayuden, a que se queden, que cuajen, como le decimos nosotros, y lo mejor, es que nos va a ayudar muchísimo, con este tipo de plagas. Otro fungicida, que nos sirve muchísimo, para empezar a atacar estas plagas, es el jabón de trastes. Con una cucharada, por cada litro, podemos empezar a echarle, de abajo hacia arriba, y este nos ayuda muchísimo, a controlar, la mosca blanca, que es la que lo ataca muchísimo. También para el piojo, podemos hacer un fungicida, a base de ajo, de canela, de manzanilla, y esto nos va a ayudar, a proteger todos estos frutos, desde la floración. Todos estos cuidados, que les estoy compartiendo, el día de hoy, funcionan en estas plantas, siempre y cuando, tú tengas todo esto, prácticamente, hecho con tu planta, para que te empiece, a dar chiles. Otro dato importante, es que cuando ellos, empiecen a poner rojos, vamos a simplemente, a ir cortando, los que estén, ya más rojos, o simplemente, quitamos toda la cosecha, y ahí vamos a darle, un tiempito, aunque esta planta, todo el tiempo, en países tropicales, ella siempre mantiene así, con sus chiles, todo el tiempo. Entonces, simplemente vamos a empezar, a colocarle el abono, a mantener su riego, el control de plagas, y esto nos va a ayudar muchísimo, a tener nuestros chiles, para que los prepares, de la manera que tú quieras, para que empieces, a darle el sabor a tu comida.